El tema que lleva en polémica muchos años, ¿los Washington Redskins tienen un nombre racista? Sí, no, tal vez. Las opiniones son distintas y cada quien tendrá sus argumentos, pero como este no es un canal de debate sino de historia, vamos a hablar un poco del origen de este nombre y de un episodio de racismo que sí vivió el equipo, no referente al nombre pero sí de alguien que estuvo involucrado con ellos. Porque estos son los tiempos del deporte. Vamos primero con lo básico, el equipo nace en la ciudad de Boston con el nombre de Boston Braves pero no duraron mucho con este nombre ya que había un equipo de béisbol que se les llamaba igual Boston Braves, que actualmente son los Atlanta Braves, se mudaron al Fenway Park donde también estaban los del fútbol americano y para evitar confusiones pues mejor decidieron cambiarle el nombre al equipo, pues hay que encontrar un sinónimo, entonces se fueron por Redskins. Tampoco eligieron Indians porque ya existía el equipo de béisbol de Cleveland que se llamaba así Cabe mencionar que la imagen de nativo americano ya era muy tradicional en Boston, porque en esa ciudad fue donde surgió el motín del té de 1773, en donde los colonos americanos asaltaron barcos británicos que precisamente estaban cargados de té, un producto altamente comercial y valioso para el imperio británico. Entonces estos colonos disfrazados de nativos americanos arrojaron todas estas cajas de té al mar. Este evento fue uno de los detonantes de la lucha de independencia estadounidense, así que la imagen de nativo americano ya era muy cotidiana en Boston. No quiero decir que por eso se llaman así los equipos, pero hay una coincidencia. El que fue propietario de los Redskins en aquel tiempo George Preston Marshall dice que adoptó tal nombre e imagen de nativo americano en honor al coach William Henry Dates, quien se identificaba como tal. Sin embargo hay polémica por eso, porque hasta la fecha hay un debate si era o no era, ya que hay pruebas que apuntan a que era un hombre blanco que se hacía pasar por nativo americano. O hasta 1937 que los Redskins se mudaron a su actual casa, Washington, siendo ese el inicio de una época ganadora en donde consiguieron los títulos del 37 y del 42. Y en los tiempos venideros habría polémica. Recordemos que en los años 60 surgen movimientos revolucionarios tanto culturales como sociales en todo el mundo. Estados Unidos no estaba exento y la nueva administración bajo el mando de John F. Kennedy exigía integración racial, algo que obviamente a no todos les gustó. Y la NFL no estaba exenta de eso, ya que muchos equipos ya tenían jugadores de color, pero los Redskins se negaban. Sobre todo su propietario George Preston Marshall. Fue bajo amenaza del gobierno federal de que si no aceptaban jugadores de color les iba a quitar el estadio, que Washington integró afroamericanos a sus filas. El prospecto era Ernie Davis, corredor de la universidad de Syracuse y el primer afroamericano en ganar el Heisman. Pero Davis sabía muy bien la reputación de Preston Marshall y se negó a jugar para él. Entonces se llegó a un trato con los Browns de Cleveland para jugar con ellos y estos se dieran a Washington a un joven pero ya experimentado Bobby Mitchell, el primer jugador de color del equipo de Washington. Y con la muerte de Marshall en el 69 el equipo fue vendido. Cabe mencionar que porque fue una figura muy controvertida, incluso en su época, el legado de Marshall ha sido borrado de la historia del equipo. En la página web oficial no se le menciona para nada. Tanto así que su estatua que estaba fuera de Robert Kennedy Stadium fue removida permanentemente. Oye Hugo, pero ¿por qué tanto escándalo por el nombre? Si se ha dicho que honra la memoria de los nativos americanos y no pretende denigrarlos. Hay expertos en la materia sobre la historia y tradiciones de los pueblos nativos que afirman que el término piel roja se usa desde los tiempos precolombinos. Pero con la llegada de los colonizadores este lo usaron de una manera más despectiva. Si gustan saber un poco más de los usos de esta palabra y orígenes, les dejo las fuentes en la parte de la descripción. Y aunque para muchos los que consumen fútbol americano, cuando se escucha la palabra redskin inmediatamente se piensa en el equipo. Para otros quizá no sea de esta manera, pero eso ya es opinión de cada quien. ¿Te gustó el video? ¿Tú qué piensas sobre el uso de esta palabra? Déjanos tu comentario, suscríbete a Tiempos del Deporte, checa más contenido como este y te dejo mis redes sociales en la parte de la descripción.